¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos viejo! ¡Los Gilbert! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Cuidado... ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Bien! PUCHA! ¡Venga! Último esfuerzo Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Buenas Diego! ¡Buena!! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Qué cacón! ¡Gracias ojos! ¡Ojo detrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte Sabo, fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con Anas! ¡Vamos Naranja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Mari! 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 ¡Es increíble! ¡Vamu! 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 Vamos allá. empezamos un minuto Te da la respuesta Vamos, vamos a abrir Vamos! ¡Vamos! Vamos! Vamos! La mano, la mano, la mano, la mano. La mano, la mano, la mano. La mano, la mano. La mano, la mano.